esto es un hit son unos boxers sin pretina sin costura ni etiquetas ni nada entonces todo te queda como un guante como que no no tuviesen nada y a mí que me gusta la libertad de expresión antes no usaba nada entonces como que esta fue la solución para que las cosas estuvieran en su lugar yo prefiero estos los que son con un poquito de pierna no la pierna larga ni tampoco el slip a mí me es súper cómodo entonces desde ahora toda mi ropa interior no tiene pretina costura ni etiqueta 100% natural fresco y orgánico